La voz de la misericordia te invita a conocer el santo del día Santos Trofimo y Talo, mártires Trofimo y Talo eran dos hermanos, naturales de estratónica, detenidos por ser cristianos durante la persecución de Dioclesiano. Se intentó lapidarlos, pero las piedras no llegaron a tocarlos, parecían estar protegidos por un escudo invisible que le hubiera enviado Dios. Sorprendido el prefecto por este prodigio, dejó libre a los mártires, pero poco después fueron denunciados como cristianos, y como ellos hicieron pública profesión de su fe en Jesús, se les condenó a morir despedazados por los garfios. Los santos fueron atados a sendos caballetes, y los verdugos comenzaron a arrancar trozos de sus cuerpos. En medio de los tormentos no hacían sino rezar y burlarse de los paganos, de modo que el prefecto ordenó que los crucificaran. Cuando por fin expiraron, los fieles recogieron los cuerpos y le dieron piadosa sepultura. Santos Trofimo Italo Mártires Has conocido un modelo para crecer en tu llamado a la santidad.